Cualquiera de los abogados excluidos del proceso de selección para Fiscal General y Adjunto presentan ante la Sala Constitucional un recurso con suspensión del acto reclamado en contra de la Junta Proponente y esta lo acepta, la elección del Fiscal General toma otro rumbo y se abren nuevos escenarios en una carrera contra el reloj donde saldrían a flote otra vez los llamados acuerdos bajo la mesa por parte de los políticos. La intención de Mariurquía hasta ahora parece clara y de ser presentado y posteriormente admitido por la Sala de lo Constitucional el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, todo lo actuado por la Junta Proponente quedaría paralizado demorando la elección del nuevo fiscal. Bajo la suspensión del acto reclamado supone una posible complicación porque si eso se diera y si abriera el paso a ese recurso definitivamente el proceso se interrumpe. El respaldo del partido en el poder hacia la candidatura de Urquía ha sido un secreto a voces desde el inicio del proceso y este abogado no descarta que de haber injerencia política entre los magistrados de la Sala de lo Constitucional el ungido sea reincorporado contra todo pronóstico. Si se mueven aspectos políticos creo que sí, pero creo que todo debe llevar su análisis, su tiempo y sobre todo consideramos que se debe respetar y que no vaya a ser una burla como otros procesos estos 15 candidatos que aún quedan en disputa por estas plazas en contribución del Estado de Derecho y la seguridad jurídica y el sistema de justicia de nuestro país. Según informó Urquía Telenoticias, el recurso está en desarrollo y se mantiene la expectativa de la notificación oficial de su exclusión por parte de la Junta Proponente para proceder. Aunque hay quienes creen que el tiempo en este momento es el peor aliado de Mario Urquía que se mantiene firme en presentar este recurso ante la Sala de lo Constitucional. De acuerdo al presidente del Claustro de Derecho de la UNA, Urquía está en una carrera contrarreloj, dado que la Junta Proponente se disolverá el próximo martes, una vez que envíe al Congreso el listado de cinco candidatos. En tal sentido no habrá órgano que pueda ejecutar, para ello tendría además la Sala de lo Constitucional que en el fallo establecer que debe mantenerse la Junta Proponente hasta mientras tanto resuelvan el asunto de fondo del recurso que ellos pretenden interponer. En tal sentido están en contra del reloj. En caso que la Sala de lo Constitucional admita el recurso antes del 1 de agosto, se retrasa la elección del nuevo fiscal y permanecería en funciones Oscar Chinchilla durante los próximos meses. José Miguel Álvarez, Telenoticias.